Ahí voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Un gusto, mi nombre es Hernán Virgolini, de la Escuela de Innovación. Esto es Córdoba I, y el webinar para docentes. Vamos a ver hoy cómo se puede participar en este programa siendo docente. Estoy junto con representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le vamos a dar la palabra para que nos ayude a dar la bienvenida. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Doy la bienvenida de mi parte, pero también de mi parte de Enzo Moriconi, el Director de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, me gustaría empezar por reforzar la invitación, por agradecerle a quienes asisten a este webinar, y ponernos a disposición para realmente sacar todas las consultas e invitarlos verdaderamente a participar de este evento, que va a estar muy bueno, que les va a dar herramientas como profesores, que los va a vincular con sus alumnos, con gente de otras disciplinas. Realmente es un combo de cosas y una experiencia muy buena que se viene. Entonces, bueno, a quienes no estén presentes en el webinar, pero lo estén viendo después, también invitarlos a que se animen a inscribirse. Muchas gracias. Y también en la call está Sofía Fernández Valdés, quien es el contacto directo de todos los profesores, en cualquiera de sus participaciones. Entonces, Sofía, si querés presentarte, así te ven la cara, y no solamente por WhatsApp ni por mail. Te conocen. Bueno, mi nombre es Sofía Fernández Valdés, también soy parte de la Escuela de Innovación, y estoy en todo lo que es el diseño de las dinámicas ágiles y los procesos, ya sea en capacitaciones con empresas o formaciones abiertas. Y en esta oportunidad voy a hacer el contacto con los distintos actores que están involucrados en Córdoba I, que son los alumnos, las empresas y los docentes. Así que, bueno, cualquier duda, consulte, ya les voy a pasar por el chat el Zoom, el mail y el teléfono para que me puedan mandar cualquier duda que tengan. No te escuchamos, Arnaldo. Estás muteando. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos a charlar del programa? Les contamos ahí a los profes qué es un poco el programa, y también cómo pueden participar. Bueno, lo primero es compartir la pantalla. Ahí va, muy bien. ¿Se ve ahí? ¿Pueden ver el hola? Perfecto. Bien, genial. Bueno. Vamos a hablar del laboratorio de innovación abierta entre empresas y estudiantes. Fíjense que ahí no dice profesores, dice empresas y estudiantes. Bueno, ellos son los dos actores principales. Las empresas que van a compartirnos sus desafíos, sus problemáticas, y los estudiantes que van a participar intentando resolverlas, probando ideas y también encontrando colaboración con otros estudiantes de otras universidades y de otras carreras. ¿Qué es innovación abierta? ¿Qué es innovación abierta? Vamos a hacer un breve intro de esto de la innovación abierta. Normalmente, cuando queremos crear algo nuevo en cualquier organización, emprendimiento, o hasta con amigos, es como que nos encerramos en nuestra burbuja y decimos, vamos a ver cómo resolver esto y es nuestro problema, y tratamos en un tiempo de crear algo. Y luego de crearlo, se lo mostramos al mundo. Bueno, la innovación abierta tiene como una óptica distinta, que es colaborar con actores internos y externos para poder crear algo. Entonces, ¿cómo hacemos para vincularnos y hacer esas relaciones? Entonces, acá habla de usos de conocimiento, pero es dentro y fuera, desde los dos lugares juntos, para poder acelerar la innovación. Y hay un montón de alternativas y un montón de formas de hacerlo, pero lo más importante es que siempre aquí hay inteligencia colectiva. Es un grupo de personas diversas que todas pueden aportar, toman decisiones y tratan de crear con un propósito común. Y esto suena muy divertido, ¿no? Que haya un montón de actores distintos. Universidades, empresas, emprendimiento, centro de investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Industria, la Agencia Córdoba Jóvenes, la Escuela de Innovación, facilitadores. En este programa de Córdoba hay un montón de actores que son parte del mismo. Y esto, como llamamos laboratorio, es un experimento. Vamos a probar y vamos a ver cómo esto funciona. El año pasado hicimos la primera edición y no saben qué increíble son los resultados que se obtuvieron. Entonces, un poco para que entiendan los participantes concretos de este programa o con quién se van a encontrar en los grupos de trabajo. Va a haber facilitadores, gente que conoce la metodología y pueden liderar con experiencia este equipo de trabajo. Luego va a haber representantes de empresas que van a compartirnos el desafío y van a ayudarnos a llevar adelante con éxito las propuestas. Nos van a ayudar a decidir y nos van a contactar con clientes después para poder probarlas. Después va a haber expertos del desafío. Es gente que tiene conocimiento en alguna temática que van a entrar y salir para compartirnos valor. Nos van a contar desde su perspectiva cómo ven frente a una industria, una tecnología, conocen mucho de la problemática. Bueno, como distintas partes de este desafío. Y luego va a haber profesores participantes. Acá está bueno charlar de estos actores. ¿Quiénes son los profes participantes? Son profesores que participan a la par de los estudiantes para poder facilitar esta metodología en el futuro. Entonces, si ustedes participan como a la par con los estudiantes este año, esta edición, en las próximas ediciones, nosotros vamos a generar un entorno para que ustedes puedan liderarlos y puedan facilitar esta metodología. Y luego están los estudiantes que son alrededor de 30 por equipo, que ellos son los que van a colaborar, van a armar equipos y proponer soluciones y probarlas. Hablé muy rápido. Pero nos vamos a detener en profesores universitarios. Este webinar es para ustedes. Hay dos roles en los cuales pueden ser parte de estos equipos. Por un lado, participando. Es decir, no conozco nada de la metodología, me siento un poco fuera de esto, no sé cómo hacerla, no me animo a liderar el equipo. Bueno, participen, los invito a participar, van a ver qué increíbles, van a decir, uy, qué engole con estudiantes. Van a ver cómo van a poder colaborar. Este método te va llevando de a poquito y los va haciendo colaborar sin jerarquía, de manera horizontal. Van a pasar desapercibidos, créanme. Y luego, como expertos del desafío, frente a algunos desafíos, ustedes nos pueden ayudar con 15 minutos o 10 minutos en todo el proceso, llegando y contándonos una óptica desde su expertise, desde lo que saben. Y para que los equipos tengan esta información. Entonces, estos serían como los dos roles en los cuales pueden participar este año. Y planeamos, para la próxima edición, que puedan ser facilitadores. Que ya hayan vivido una vez el método, que sientan que ya lo conocen un poquito y se animen a facilitarlo. Muy bien, ¿qué desafío vamos a trabajar? Vamos a trabajar esta edición desafíos ligados al diseño. En su versión más amplia. Son desafíos como estos que van a ver aquí. Productos, procesos, nuevos materiales, packaging, comunicación, gráfica, audiovisual, experiencia de usuario, experiencia de colaboradores, lo que se llama la CX y la EX. Bueno, un montón. Es decir, como pensando en el diseño desde la concepción amplia. No como una construcción de un diseño gráfico per se, sino de una experiencia o de un nuevo producto o de un nuevo material a utilizar. Y van a ver que las empresas participantes, ayer estuvimos viendo la lista, ya han sido seleccionadas, hay de todos los rubros. Hay desde metalúrgicas, hasta empresas de diseño y marketing, hasta empresas gastronómicas, de todo. Increíble la diversidad de empresas que se han anotado. Y además del tamaño. Hay algunas empresas muy reconocidas en el mercado. Hay otras que son muy chiquititas. Entonces, hemos tratado de hacer una selección súper diversa para esto. Entonces, ¿qué necesitamos que ustedes sepan? No, necesitamos que sepan del método y sean expertos de la temática. Bueno, si forman parte de ese rol, desde lo que ustedes saben, no tienen que aprender nada nuevo. Y vamos a armar equipos interdisciplinarios que vengan de distintos lugares y tengan distinta óptica. Y tu aporte y tu mirada va a sumar. Así que quédense tranquilos. Desde ese lugar no les falta nada. Tienen todo para poder participar. ¿Cómo vamos a trabajar? Hay un montón de herramientas de innovación. Elegimos una. Se llama Design Sprint. Hay un librito. Hay un montón de videos online. Ahí Luciano nos contó recién que él participó en el evento anterior y después se enganchó y empezó a utilizarlo en su empresa y también empezó a ver videos y a informarse más. Bueno, está toda la información online. No necesitan verla, ni saberla, ni estudiarla. Pero si quieren, lo pueden hacer. Este diseñador en Estados Unidos tuvo varias experiencias y fracasos al crear. Y entonces dijo, ¿cómo puede ser que no haya una forma de ponernos de acuerdo para iniciar un proyecto? Para probar ideas. Y bueno, gracias a esa experiencia nosotros disfrutamos de este proceso increíble que ustedes van a vivir. Lo hemos adaptado. Este libro habla de cinco días, de cinco etapas. Y lo hemos acortado a tres días donde en un día, no hace falta esto, no se lo tienen que memorizar solo para que tengan una idea general. En un día vamos a entender el problema o el desafío que la empresa nos plantea. Otro día vamos a proponer soluciones y el tercer día las vamos a probar. Entonces, desafío, diseño y realidad. Le llamamos a los tres días. El día del desafío es el jueves 27 de mayo de 9 a 14, fíjense. Luego, el día del diseño es el viernes 28 de mayo y el día de realidad el sábado 29 de mayo. Entonces, va a haber dos días laborales y otro día que, bueno, el sábado le vamos a dedicar a esto. Va a ser un entorno virtual y colaborativo. Ah, esperen, acá hay algo muy importante. El día 2, este viernes 28 de mayo, por la tarde, hay un montón de trabajo que hacer en equipo. Entonces, no se reserven ahí un asado, ni un cumpleaños, casamiento. Bueno, si tienen algo ahí, fíjense porque van a necesitar tiempo para trabajar en su equipo. No va a estar facilitado ni liderado, pero sí van a tener que reservarse un espacio temporal para crear los prototipos, que le llamamos. Suena súper difícil esa palabra, ahora ya vamos a explicar un poquito más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un entorno virtual y colaborativo. Van a hacer calls, cada uno con sus equipos y su facilitador. Después van a estar trabajando con herramientas de colaboración virtual. Van a ver, hay toda una presentación armada. Ustedes van a poder ahí proponer las soluciones y colaborar. Y los requisitos de participación. Bueno, soy profesor, profesor regular de alguna de las universidades de Córdoba. No importa la carrera, no importa la institución educativa. Inscríbanse. No hay ningún problema si este año no están dando clases, pero han sido profesores. Es súper abierta la inscripción. Queremos que participen, así que no lo duden de hacerlo por este rol. O por este requisito. Vamos a analizar caso por caso. ¿Qué vamos a necesitar de ustedes? Lo más importante es esta disponibilidad de tiempo y atención. Muy importante es esta atención. No podemos estar dando clases y participando de esto porque no es una llamada. Es un trabajo de colaboración donde todas y todos van a estar trabajando y utilizando el 100% de la energía cognitiva. Entonces es muy difícil estar en una call o hacer algo en paralelo. Reservense, hagan de cuenta que están de vacaciones, que están en una clase, no sé cómo, pero traten de que durante esos horarios no se pongan otras cosas o tengan reuniones en el medio porque no van a poder hacerlo. Si nos vamos a una reunión de media hora y volvemos, créanme, nos perdemos el hilo porque es muy interactivo y va avanzando muy rápido. Luego, el compromiso. Si no pueden participar, ningún problema, pero nos avisen inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos dejando afuera a otras personas que quieren participar en este programa y ese lugar lo podemos utilizar. Entonces, por favor, si no pueden participar o tienen algún problema, nos avisan con tiempo y esperamos su compromiso de participación durante las tres jornadas. Y muchas ganas, no les falta nada. Tienen todo, quédense tranquilos, tranquilas, que va a ser un éxito. Bueno, entonces hablamos de los dos roles, ¿no? Profe participante, especialista. El profe participante, ya lo dijimos, a la par de los estudiantes, como uno más, de manera horizontal, van a poder vivir esta experiencia. Siendo profe, ¿vieron qué difícil que es vivir experiencias educativas? Bueno, mírenla, participen. Van a ver qué increíble que es desde ese lugar poder hacerlo. Y les va a ayudar a reflexionar mucho cómo transmiten contenido en sus clases y en sus proyectos universitarios. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué ser profe participante? Uy, acá hay un montón de argumentos. Esto es un método concreto y lo van a poder vivir. Entonces, después, si lo quieren enseñar o lo quieren hacer, van a ya tener una práctica concreta con un desafío real. Van a poder aportar de su experiencia y desde su punto de vista y sus conocimientos. Van a poder explorar nuevas herramientas de aprendizaje colaborativo y sobre todo de colaboración en equipo. Ser parte de un proceso de innovación abierta. Esto que hablábamos, que en vez de estar cerrados, bueno, que abrimos estas empresas, lo que hacen, están abriéndonos las puertas, contándonos sus desafíos y dejándonos entrar para ver y para proponer desde afuera y sin relación algunas propuestas de solución. Y vincularse con las empresas, vincularnos con el espacio, con el mercado. Ya entiendo que la mayoría de los profesores universitarios se encuentran trabajando en empresas, pero por ahí en otro rubro o en otra empresa de distinto tamaño seguramente esa vinculación les va a llevar a un lugar muy interesante. Luego van a conocer otros profes participantes, muchos interesados en estos métodos, estudiantes muy capaces, con mucha pasión y van a poder poner en valor esta interdisciplinaridad. Interdisciplinaridad. Sorry, estoy hablando mucho y se me costó la palabra. Porque está buenísimo hablar de esto de fracasar rápido y barato y de que hay que ser equipos diversos, pero bueno, hay que vivirlo también, no es lo mismo. Entonces este vivir y entender el rol de ustedes, pero también de los facilitadores, mirarlos, cómo gestionan los tiempos, cómo van manejando el equipo, también en paralelo ya pueden ir viendo dónde pueden, qué pueden aprender del facilitador para luego poder hacerlo ustedes. Miren esto. Esto es lo que habíamos hablado. Entonces, siendo participantes, nosotros queremos que ustedes sean facilitadores, pero sentimos que necesitan participar por lo menos una vez. Entonces, esto, esta es la frutilla del postre que les pusieron ahí en la presentación. Queremos que faciliten. Entonces, siendo participantes les va a dar la oportunidad de poder hacerlo en la próxima edición. Y siendo profe especialista, ustedes tienen conocimientos específicos de algunos de los ejes de la edición y según el desafío vamos a machearlos o vamos a pedirles su colaboración para que puedan estar a disposición y poder aportar esos conocimientos específicos a un grupo, a un equipo. y esto va a ser en una participación muy cortita entre 5 y 15 minutos donde ustedes van a contar el punto de vista en función a un desafío de sus conocimientos específicos que tienen. ¿Por qué ser especialista? Es muy importante esto, dar perspectiva a los equipos y que ellos puedan entender y también poder asesorarlo desde nuestro lugar. es una manera de mostrarnos, los chicos después nos agregan en LinkedIn, nos, se relacionan con nosotros, nos hacen preguntas y estar a disposición de ellos es una manera muy importante de poder relacionarnos con estos equipos. también con las empresas, ¿no? Estas empresas que están compartiendo sus desafíos si encuentran especialistas o expertos en alguna temática es muy común que luego se comuniquen para ver si es de valor poder ayudarlos a poder implementar el proceso o cómo llevarlo adelante porque el desafío lo van a seguir teniendo, ¿no? Y luego compartir esta pasión que tienen ustedes por aprender, por crear y sobre todo por practicar esto de aprender haciendo y ponerse en el lugar de participación y aportar en el proceso de innovación abierta. Agendas. Muy bien. El 19 de mayo es el cierre de inscripciones. Les pedimos que se inscriben inmediatamente. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta el orden de inscripción. Entonces, si llega a ver si cumple el cupo de participación o de especialistas, vamos a tener en cuenta cuándo se inscribieron. Luego, los días del evento 27, 28, 29 de mayo, de 9 a 14 horas, dependiendo del rol, ya saben que si son especialistas es solamente una participación concreta, muy puntual, y si son participantes tienen que tener esta disposición horaria. Y por último, hay un cierre con las empresas si son participantes donde los equipos van a compartirles todos los aprendizajes del proceso. volé, me parece. Acá está la web, vamos a entrar a la web, al frente, acá, al frente de todos, vamos a entrar a la web para que vean cómo inscribirse. ¿Dudas, consultas? ¿Hay algunos mensajitos en el chat? ¿Sofi? No, no hay mensajes en el chat, pero he recibido algunos mails con consultas. Una es, ¿puedo participar siendo oyente? Y en ese caso, como contó Hernán, no, la idea es que tengan un rol, ya sea como profe, participante, estando a los tres días involucrados y en esta fecha de cierre de empresas, o como experto de alguna temática puntual, según el desafío de la empresa, que eso va a ser el primer día en algún momento, pero la idea es que tengan una participación proactiva y que creen y colaboren con los chicos en el desafío de la empresa. Por esto también que decía Man que queremos que faciliten en la próxima edición, entonces justamente como el espacio de experimentación y práctica. Bien, ahí les dejamos el link para la inscripción, ¿Alguna duda que están comentados? Ahí Alejandro quiere hacer una pregunta, me parece. ¿Cómo estás? No sé si me están viendo, pero ahí está. ¿Sí? Ahí te veo. Lo que quería saber era respecto a los tres días, ¿en esos tres días se da la capacidad, digamos, como profe, se da la capacitación dentro de esos tres días o ahí directamente ya recamos con las consultorias? ¿O tienen un día anterior? En esos tres días como profe vas a estar participando como un participante más como los estudiantes. Vas a ser un estudiante más y vas a estar viviendo la metodología y aprendiéndola, pero haciéndola real con un desafío de una empresa. Si el rol es de profesor participante, si querés ser profesor especialista o experto que le llamamos, el rol es distinto. Antes de eso hay una coordinación para poder ver en cuál de los desafíos vas a poder aportar y también cuál es el punto de vista que tenés que traer a la mesa. No sé si cuál de los dos roles estabas pensando o increíble. No, yo me podía podí inscribirme en los dos y yo me invito a Robin a estar y me dijo que era mejor para participar más y estar en todo el evento increíble como profe, así que me inscribí como profe. Perfecto. Lo que di, no sé si ya lo corrigieron, yo le hice un comentario a ella que cuando vos te inscribías en la planilla, si elegías como profe, también te tenías que poner los datos del especialista que no restringía la planilla la diferencia. Yo después en la especialista puse cuando me dejó escribir, yo me anoté como profe, para que sepan. Buenísimo. Gracias por el punto Alejandro. Y ahí también un poco escuchándote y para los que van a escuchar el webinar, los invito a los profes a animarse y sumarse como un estudiante más dentro de cada uno de los equipos porque es una oportunidad realmente única, es un espacio donde no es común que se vean a las empresas, a las pymes cordobesas con profesores universitarios y estudiantes universitarios trabajando en un desafío real que tiene la empresa diario y realmente animarse a salir de ese rol de que muchas veces tenemos los que capacitamos los profes de enseñar y de que sabemos todo y de que tenemos toda la información para animarnos a aprender y escuchar a los chicos y escuchar lo que pasa en las empresas entonces anímense es una oportunidad súper desafiante pero anímense porque ayer decíamos con los chicos a veces es difícil comunicar con palabras o con mensajes lo que significa vivir Córdoba ahí pero realmente no se van a arrepentir y después van a ver que las emociones y lo que viven es único así que nada invitarlos a que se inscriban eso sería todo yo esa era la duda al principio que tenía lo demás yo ya había participado en la innovación del año pasado también invito con Romina y también fue muy bueno buenísimo bueno alguna cosa más que quieran agregar chicas que les parece cerramos si quieren para los que porque puse en el chat de Zoom pero para los que vean el webinar nos pueden escribir por dudas y consultas al mail cordobai.cba.gmail.com y si no también pueden mandar un whatsapp al teléfono 3516-86-5898 y de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde nos pueden mandar cualquier duda o consulta que tengan y se las vamos a ir respondiendo nada más a mí me gustaría agregar que para aquellos profes que van a participar por primera vez ya sea como profes o como especialistas también se animen a hacer la extensión de la invitación a sus alumnos a sus estudiantes en los casos de tener cátedras no hay restricciones de carrera todos los conocimientos son valiosos y van a ser necesarios y les aseguramos que realmente van a quedar muy bien parados con sus estudiantes porque es una experiencia genial que muchas veces la información no les llega a los chicos y la van a conocer por medio de ustedes así que la invitación está más que abierta no solo a que ustedes participen sino que también inviten a sus comunidades a sus colegas a sus alumnos a quienes se les ocurra que pueda encajar con los perfiles que estamos buscando en el Cordova no recuerdo si en ese mismo link se pueden inscribir los alumnos no el formulario de alumnos está en la página de mi CIT ahora se los voy a pasar por el chat uy se cortó lo voy a pasar por el chat en caso de que quieran difundirlo hay una página web del evento en donde ahí están todas las inscripciones juntas y también hay formularios por cada una de las inscripciones bueno Mille Sofi Alejandro muchas gracias Luciano por quedarte ahí escuchando muchas gracias a todos los esperamos va a ser una increíble experiencia créanme y si no después le decimos a Sofi que le mandamos el libro de quejas créanme que va a estar buenísimo háganlo y nos vemos ahí chau chau adiós a todos adiós los esperamos chau chau buen jueves adiós chau chau